Hola, buenas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Ayos de IbizaBartenders.com Hoy es domingo, mientras algunos están tirados en su sofá con un mando viendo a ver qué alegría les dan futbolistas multimillonarios que les importa tres carajos realmente lo que le pasa a la gente porque encima de que no les importa viven de nuestro share o nuestro encendido o sea, de todo el dinero y recursos que ponemos para hacerlos multimillonarios encima de todo esto no da ni siquiera la satisfacción cuando se pone la camiseta de nuestro equipo de siquiera muchas veces correr los 90 minutos por tanto para mí el fútbol ya es algo me hago acordar a mi mamá que veía el mundial nada más cada cuatro años y ni eso, ya me da exactamente igual ya vi al más grande vistiendo la camiseta de mi país así que me da exactamente igual y lo vi campeón del mundo dos veces juveniles y mayores ya todo el mundo sabe de quién hablo independientemente de esto quería hacer hoy es domingo estuvimos en nuestro bar el bar que llevamos de la cafetería de los apartamentos Ross para que quede claro que es una cafetería de los apartamentos que hace muchos años que están en Santa Blaria siempre con una forma de trabajar un hotel si se quiere que son apartamentos un lugar complejo de hospitalidad familiar para turistas básicamente extranjeros históricamente ingleses porque eso es Santa Blaria aunque va variando hoy por hoy es más multicultural todo y también viene mucha gente holandesa quería hacer la diferencia entre lead management o lead management según lo digan ingleses o americanos los americanos o norteamericanos dicen lead management y los ingleses dicen lead management por eso lead zeppelin se iba a llamar lead zeppelin y como lead se dice lead de leader en Estados Unidos los ingleses lead zeppelin se cambiaron y se pusieron lead zeppelin ¿no? L-E-D lead zeppelin el dirigible ¿no? que gran banda los zeppelin entonces vamos a hablar de lead o lead management o lead management o lead L-A-N management yo estuve hablando de esto en los últimos tiempos y algunos se han confundido lo aclaro fácil el lead management L-E-A-N management o manufacturing es un proceso de manufacturación el lead management o manufacturing de manufacturar que viene de los japoneses como todo lo bueno de Toyota y básicamente se basa en una optimización de los recursos humanos de los recursos humanos en la manufacturación o en la producción junto con las maquinarias ¿no? o sea gente proceso producto lo que ya hablábamos alguna vez ejemplo fue ellos tenían Toyota fue precisamente así destruyeron a los norteamericanos ¿no? la industria automotriz los norteamericanos le tiraron dos bombas atómicas y los japoneses le dejaron Detroit la capital del motor peor que Hiroshima y Nagasaki ¿no? ¿vieron cómo está Detroit ahora? un desastre absoluto ¿vieron? a veces se puede ganar la guerra sin tirar un tiro los japoneses que hizo el señor Toyota construyó o diseñó o hizo diseñar una máquina que detectaba errores en los telares y cuando había un hilo que se cortaba mi tío tuvo una fábrica de telares yo trabajé alguna vez ayudé a algo eran fábricas pequeñas ¿no? de 12 o 13 o 14 o 15 empleados yo era un poquito más mi tío en varios telares y no eran eléctricos era todo manual mecánico pero con un control manual bueno el Toyota lo que hizo fue poder detectar cuando se cortaba un hilo y esto sonaba una alarma entonces el empleado iba paraba toda la producción reparaba o sea separaba el proceso instantáneamente de producción evitando más errores ¿no? que siguiera hilando mal y el telar y luego porque tienen como canillas los telares o sea como embudos una especie de embudos o palitos que tienen y van soltando el hilo para ir tejiendo para hacer tela este entonces se cortaba el proceso si el telar se paraba se reparaba el error que a veces es cortar un hilo volverlo a atar y seguir ¿eh? y seguía el proceso de producción con menos desperdicio de todo tipo y sin porque si no estaba haciendo la tela mal hecha y había que destejerla toda o cortarla que hubiese sido terrible entonces lo que logró con este sistema es que un solo empleado pudiese atender varias máquinas a la vez porque como se detectaba un error y se paraba iba el empleado pim pam pum y seguían cosa muy distinta a lo anterior en donde cada empleado tenía que estar solo con una máquina para él verificar si las cosas iba bien no había un detector nosotros en nuestras asesorías de empresa que hacemos para la producción en barra que es lo que Ibiza Bartenders sabe hacer algunos lo podrán hacer mejor otros peor por ejemplo hay gente que dicta curso de coctelería que solo enseña a hacer piñas coladas que se yo como su gran highlight o a tirar una botella por el aire o que se yo nosotros estamos hablando de obtener beneficios con procesos demostrados servicios eficientes nosotros asesoramos actualmente estamos asesorando a cuatro empresas y haciendo cuatro planes de negocio e implementándolos en lo que es todos los procesos productivos de la barra de la station y los bartenders o sea desde los movimientos de los bartenders donde van las botellas los márgenes que tenemos que tener que coste real tiene un cóctel no solamente cuánto pongo de ron y de hierbabuena sino hasta la luz que se gasta en ese proceso y así varios otros costes algunos son fijos y otros son variables luego simplemente aplicar fórmulas obtener márgenes de contribución y luego el punto de equilibrio o punto de quiebre en donde diremos bueno a ocho euros tenemos que facturar ochocientos cócteles por decir algo ¿no? en tal periodo para que todos los costes estén pagos a partir de ahí es beneficio donde una parte de ese beneficio tiene que ser reinvertido en I más de innovación y desarrollo eso sería Lean Management o Lean Management o Lean Manufacturing y después está Lean Management que es otra cosa totalmente distinta aunque el Lean Management básicamente es lo anterior también trata de la optimización del Zero Waste como dicen ahora ¿no? del desperdicio cero en cada línea de proceso inclusive así está es como está basada la cocina de mi bar por ejemplo ¿no? es una cocina de ensamblaje de donde tengo que simplemente terminar alimentos de cuarta y quinta generación muchas veces pero de gran calidad donde tengo un costo alto pero donde no necesito mucho personal para satisfacer la demanda y simplemente cocino cuando la demanda o sea cuando hay una comanda no estoy perdiendo tiempo en la cocina antes no mucho mi mise en place es muy sencilla es encender cuatro hornos y entonces ese personal puede hacer otras tareas aplicadas al bar por ejemplo en donde tenemos más presencia en el bar hay costes que se comparten y sobre todo tenemos más aptitud para la venta al mismo tiempo al mismo tiempo está entonces el lead management o lead management o lead management el lead es un invento mío españolizado el lead management o lead management con D no con N es una técnica es una técnica el embudo digamos que se utiliza es una técnica de marketing no de producción son cosas muy distintas que se aplica usualmente en las páginas web o sea en todos aquellos visitantes que vienen a nuestros webs lo que yo hago o que hace Ibiza Bartenders es aplicarlo al bar no en un proceso digamos o en un entorno perdón de sistemas informáticos o de redes sociales o de internet o de páginas web o sea de tráfico de internet sino por ejemplo en el bar de unos apartamentos turísticos nuestros leads o leads serían los clientes de los apartamentos o sea estos clientes de los apartamentos no necesariamente son todos clientes de nuestro bar pero son tal vez potenciales clientes de nuestro bar o sea son aquellos que visitan nuestra página web y dejan su email se suscriben a nuestros correos electrónicos y nosotros tendremos que detectar en sucesivos correos electrónicos que enviemos cuáles son sus intereses o cuáles son sus intereses perdón que lo hicieron venir a nuestra web en este caso a nuestro bar si es que pasan por el bar del hotel tal vez lo único que quieren es que les llamemos un taxi porque en nuestros apartamentos turísticos hay algún horario en donde no hay una persona en front desk por X circunstancia y vienen al bar por lógica lo cual es una gran oportunidad para el bar porque esa persona ok no está pidiendo un café con leche pero nosotros en ese momento lo tenemos que hacer interesar por productos o servicios que tenga nuestro bar y que a él le pueda servir o que él tenga una ventaja sobre otros por ejemplo que al ser cliente de nuestros apartamentos tenga un descuento pacote está ahí grande pacote ¿cómo estás? entonces esa sería una oportunidad para luego o sea es un SQL sería ¿no? o MQL depende en qué momento lo encontremos entre el marketing y la venta o sea en donde un lead se transforma en un potencial cliente al cual por algún tema se ha interesado nuestro web o nuestro bar ya es un lead humano digo y tenemos que intentar llevarlo por el embudo por el funnel ¿no? funnel o embudo de marketing en donde tenemos que averiguar exactamente qué es lo que desea o por qué cosas han venido a nuestro bar hay muchos que no lo hacen por ejemplo yo he trabajado años en lugares donde no tienen un mailing de la gente que venía a los apartamentos por ejemplo no digo de estos apartamentos sino de otros donde trabajé y siempre les dije que tenían que tener su propia base de datos e inclusive hacer una base de datos alguna vez propuse a 4 o 5 apartamentos de Santa Blaria y hacer una especie de central de reserva propia donde entre todos pagaran a un empleado para ofrecer vía internet con una página web las camas o los apartamentos que ellos no podían vender y así ir quitándole camas o apartamentos a los tour operadores que a la larga se iban quedando con el negocio y cada vez exigían más y daban menos era una forma de salirse hoy por hoy como las webs de cada hotel o apartamento son más poderosas que antes o sea tenemos mucha más forma de llegar a nuestros clientes hay muchos que ya lo hacen se han independizado no en un 100% de los tour operadores o de concierge pero muchos como hacemos los dueños de apartamentos logran este bueno aquellos que recién se levantan traten de no enviar tantos mensajes por el whatsapp debieron hacerlo traten de estar online no están mandando mensajes alumnos vale bienvenidos son las 18 y 30 vale 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 ya está no mandes más mensajes listo ok stop gracias entonces este porque claro mandalo todo en un mensaje no por niveles porque si no para qué con todo mandas send así se ve que le falta aprender cositas de marketing todavía entonces lo que hacen los apartamentos por ejemplo donde estoy es tener también un control sobre las ventas de las camas y los apartamentos en este caso directamente no one to one con los posibles clientes bueno no todos los bares o cafeterías tienen la posibilidad de estar dentro de apartamentos y con esto vamos a redondear ya por tanto tienen que manejar muy bien sus leads y quienes son sus leads sus clientes que vienen en cada momento hay que tener los datos hay que llegar al móvil de esa gente y entenderemos por qué vienen a nosotros y además podemos llegar a darles comunicaciones de nuestras ofertas o por ejemplo saber cuándo cumplen años y una semana antes darles una promoción para que puedan festejar su cumpleaños en nuestra cafetería o sea hay un montón de cosas lo que Ibiza Bartenders como Bar School lo hizo también durante años yo pegaba 1200 carteles en toda la isla de Ibiza hoy por hoy si hiciera eso que eran hojas A4 tendría 1200 multas no lo hago más tenemos otras maneras de hacer mercadotecnia o marketing y promocionar nuestros cursos que muchas están automatizadas por supuesto sube el coste pero por otro lado baja porque tal vez para mí sea mucho mejor ahora poder estar dedicándome hoy hicimos todo el almacén de nuestro bar impresionante con nuestro alumno Juanma que además es nuestro empleado va a ser nuestro staff un alumno en Ibiza Bartenders tiene trabajo tiene trabajo con nosotros para empezar no solamente le podemos conseguir trabajo en otros lados ¿no Paolo? el paso te mando el mensaje que Paolo consiguió hace poco un trabajo con Ibiza Bartenders en un cliente nuestro donde estamos haciendo una auditoría que ya está en marcha ese nuevo bar digamos lo que quiero decir es que los tiempos nuestros yo no como dueño del bar a veces no es bueno que vaya a comprar un tomate porque la calidad de los tomates lo puede tranquilamente seleccionar un empleado mío o traérmelo mi proveedor si es que me conviene comprarle a él porque a mí me venden por kilos y por ahí al principio de temporada no gasto ni dos kilos de tomate en una semana ¿qué es eso? puede ser por ahí no vendan muchas ensaladas quién sabe entonces ¿para qué voy yo a comprar tomates para buscar un descuento de un euro? si al fin y al cabo mi tiempo ya ni hablar la gasolina de estar fuera del establecimiento vale muchísimo más porque pierde una oportunidad de el manejo de los leads por ejemplo ¿no? y o control de los procesos de los leads bueno esto es todo lo que les quería aclarar si es que lo pude aclarar bueno para un domingo a la tarde es suficiente acuérdense ibisabartenders.com 600838 017 Guillermo un abrazo desde Argentina muchas gracias lo único que les digo es que tengamos claro lo que queremos de nuestros negocios estamos en una era en donde oscuros personajes llegan a Ibiza en forma de empresas de marcas ¿no? que no voy a dar nombres porque no sería el caso pero están viniendo grandes franquicias en realidad ocultas tras grupos económicos que quién sabe quiénes son no, esta es la realidad ya no es como antes ¿no? viene la cadena tal ¿y quiénes son? ¿son ellos? ¿o son alguien que compró el derecho a estar con esa marca para traer algo a a Santa Bularia por ejemplo bueno, esta gente que viene a invertir 80 millones de euros dicen ¿es verdad? ¿80 millones de euros? bueno esto me sabe a mal realmente no creo que sea bueno para la gente ¿cómo competir con esto? imposible si se van a quedar con todo si la misma gente se baja los pantalones y le venden hasta sus balcones le van a vender con tal de que les compren sus casas para irse de aquí y entregarles todo esto es un grave error por otro lado ¿no? hay que ver qué trae esta gente pero independientemente de eso lo que yo quiero decir es que para competir con esta gente que al final te comerán vendrán por lo que más quieres o sea destruirán todo alrededor porque es lo que arranque da para ellos y tú tienes una buena idea la clonarán y la harán mejor porque encima contratarán gente mejor que tú para hacer lo que tú haces la única manera de que nosotros tenemos de subsistir nuestros negocios frente a esto es como hizo el Viet Cong ¿no? las técnicas de oriente que usan que ellos son de occidente nosotros tenemos que usar la de oriente bueno no sé si son de occidente estar comiendo cucarachas si es necesario por decirlo de alguna manera y esperar a cuando pase el enemigo y clavarlo desde abajo para arriba que de esa no se sale es la única que nos queda ¿sí? nosotros tenemos que estar atento tenemos que manejar bien nuestros leads para llegar a hacer una venta no tenemos oportunidad de fallar tenemos que estar en nuestro negocio hay que delegar lo que hay que delegar pero hay que gestionar estando in situ ¿sí? si no no se pongan en bar ¿sí? no se pongan en bar vayan a navegar con un velero y cuando se acabe la gasolina pónganse a nadar ¿sí? porque sinceramente este hoy por hoy y ya estamos compitiendo contra grandes empresas que tienen apartamentos departamentos de personal con mucha experiencia donde saben manejar de todo además ya tienen sus grandes influencias instaladas en todos lados ¿no? obviamente desde lo político lo social lo económico por tanto la única manera de sobrevivir el propio el negocio es compitiendo de alguna manera pese a que es prácticamente un imposible y es una oportunidad para muchos emprendedores porque como muchos dueños no quieren seguir compitiendo contra esta gente prefieren entregarle sus apartamentos sus hoteles venderlos alquilarlos por millones y ya veremos este es también una oportunidad de algunos pequeños locales que no pueden seguir la lucha contra estos monstruos que se vienen de poder nosotros alquilarlos nosotros los emprendedores y llevar nuestros propios negocios adelante lo que hay que hacer es unirse ¿sí? es estar en un mismo barco ¿qué sucede? siguen mandando whatsapps vale este esto es lo que les quería comunicar lead management o lead management lean lean management uno es habla del marketing los leads o leads y otro lean hablan de los procesos de producción todo eso Ibiza Bartenders son herramientas que sabe manejar para lograr la eficiencia continua con el cero desperdicio en cuanto al lead al end perdón y en cuanto al lead sabemos cómo crear embudos para que nuestros leads se conviertan en ventas los espero mañana nuevo curso de coctelería ¿sí? empieza clásica y moderna que es uno de los cuatro cursos de Super Bartender ya empiezan a hacer los últimos cursos de lo que es el invierno porque el 21 ya es primavera y de marzo por lo menos en Europa y a todos aquellos que quieran participar de nuestros cursos que como ven también son asesorías mucho para empresas solo deben llamar al 600 838017 o venir a ibisabartenders.com como leads que los convertiremos en clientes hasta luego chau 20 21 25 21 25 22 22 24 25 25